Vamos a llevar al contacto con el exterior, está Rocío Pereira para hablar un tema que fue precisamente esta semana tratado legislativamente que son los fondos, Rocío, para el censo que deberá realizarse el año próximo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Juan Carlos, Patricia. 2022 año de censo, cada 10 años debe realizarse, al menos en un país, el censo nacional. El de 2002, si ustedes recuerdan, no alcanzó una cobertura óptima que debería ser 90%, llegaron apenas al 75% y nos estuvimos manejando en los últimos años, gran parte, a estimaciones. Y también con las encuestas permanentes de hogares, por eso es que era imperioso que la Cámara de Senadores apruebe este préstamo de 43 millones de dólares para que el año que viene se pueda hacer el censo. Media sanción tiene esto, ahora pasa, Cámara de Diputados, ahí hay otra batalla, pero esperan ellos que van a tener a tiempo los fondos. Si llegan a tener a tiempo los fondos, en agosto, me está diciendo el director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Oqueda, que van a empezar. Sería el último miércoles de agosto que se declararía feriado la fecha que se haría el censo. Sí, muy buenos días. Eso en una planificación ideal. Estamos planificando que sea así. Sí, pero todavía dependemos de los fondos. Si es que los fondos tenemos en tiempo y forma, vamos a poder cumplir con el cronograma. Hoy el proyecto está atrasado. Ya en octubre teníamos que estar con la primera vuelta a la República, que es la actualización cartográfica. Tener el recorrido para el relevamiento de todo el inventario de infraestructura edilicia de la República del Paraguay y las vías de acceso, un conteo rápido de población. Eso sirve de base para que posteriormente 210.000 censistas salgan y hagan el levantamiento en el cuestionario. Y ese tiempo, el tiempo ideal es que sea en agosto, ¿verdad? Porque se elige agosto por cuestiones climáticas y un día miércoles mitad de semana para evitar la movilidad de las personas. Entonces, esperamos que este año 2021 se aprueben los fondos porque si no va a ser inviable realizar el Censo Nacional de Población y Viviendas. Porque imagínate, solamente los tiempos de contratación llevan muchas veces de tres a seis meses. 43 millones de dólares. ¿Qué tiempo de ejecución tiene todo ese dinero? Es para ejecutar en cuánto tiempo. El programa de ejecución es de cinco años, que arranca con la planificación, el desarrollo de... Tenemos que capacitar a... Digamos, en CISA, también tenemos que equiparles con un CIS de seguridad sanitaria, anti-COVID. También tenemos que hacer todas las operaciones de servicios electrónicos, el día de hoy, obviamente, y después... Bien, Rocío, bien, Rocío. Creo que la parte principal estábamos, en todo caso, a tener más detalles en un próximo contacto contigo. Es necesario, entonces, poder contar que se concluya ese raíz legislativo para tener los 43 millones de dólares para este importante estudio que debe realizarse cada 10 años y que la última vez fue un fiasco. Sí, dos millones de hogares tendrían que recorrer en esta vuelta.